Sofía, Jujuy, Jiménez, fotos, Mario Sarr, de este lado del teléfono se escucha un griterío. Unas palabras que no se entienden y de fondo, Jujuy, Jujuy. Faltan algunas horas para que Sofía Jiménez salga al escenario del Teatro del Lago en Villa Carlos Paz para una nueva función de Locos por Luisa, pero los fanáticos ya están en la puerta del lugar, esperando a que lleguen las grandes figuras de la temporada de verano. No lo puedo creer, estoy feliz. El cariño, la buena onda y el amor de la gente se siente por todos lados. No puedo creer donde estoy, espero estar a la altura de las circunstancias y aportar mi granito de arena a la obra, contó a Telesoul actriz y conductora antes de entrar al teatro. Es una de las protagonistas de la obra, Locos por Luisa. Comparte elenco con humoristas que tienen una vasta trayectoria en temporadas de verano como Paula Chávez, Pedro Alfonso, Iliana Calabro, Tomás Fonzi y Diego Ramos. Por eso la presión que siente Jujuy que con el paso de las funciones se va convirtiendo en disfrute y, por supuesto, experiencia, es la primera vez que estoy acá así que imagínate, soy una esponja, absorbo todo lo que puedo para aprender y llenarme de energía. Los chicos son todos muy generosos, tienen una paciencia. Me explican y me ayudan si me equivoco, es un placer trabajar con ellos. El elenco adoptó como parte de su rutina la costumbre de ir a cenar después de cada función. Son momentos que Jujuy aprovecha al máximo, no sólo para seguir aprendiendo de sus compañeros, sino para disfrutar del tiempo libre que escasea en medio de las exigencias de la temporada. Recién hoy tuve tiempo de salir a caminar. Me gusta mucho estar al aire libre y la naturaleza, por eso salía, descubrir el barrio en el que estoy. Siempre hay algún compromiso o una actividad para hacer, estoy recibiendo el 2019 a full. Es su primer año en la temporada de verano de Villa Carlos Paz respecto a la competencia en los primeros días de la temporada de verano, afirmó, nos cruzamos con Flavio Mendoza y también con Fátima Florez, siempre buena onda, es una competencia súper sana. Nosotros tenemos una comedia que es muy divertida y para toda la familia, lo de Flavio es más visual por las acrobacias y Fátima tiene sus imitaciones. La actriz y conductora asegura que hay una competencia sana entre los elencos de la ciudad cordobesa. El misterioso ramo de flores y los rumores de romance. La actriz fue sorprendida con un gran ramo de flores y un peluche en su camarín antes del debut de Locos por Luisa. Ni bien comenzaron a circular los rumores surgió la inevitable pregunta, fueron enviadas por Juan Martín del Potro, con quien hace meses se rumorea que está en pareja. La actriz con los regalos en su camarín, Gustavo Gabotti, todos los caminos parecían conducir al exitoso tenista, pero ella asegura que no es así, el regalo tenía una tarjeta que llevaba la firma de un hombre y sus hijas. Simplemente quisieron darme la bienvenida a Carlos Paz y me desearon una buena temporada. Fueron muy amorosos, un gesto re lindo. En las redes sociales empezaron a sacar conjeturas y por eso lo aclaró, confesó. Respecto a la pregunta de Teleshow sobre si viajará a ver el Australian Open, el primer gran slam del año donde participará del Potro, la actriz contestó entre risas, yo tengo cero tenis, juju y posó. Para las cámaras de Teleshow en Villa Carlos Paz, fotos, Mario Sarr, y luego, sí, se refirió a los rumores de romance con él, hasta marzo me quedo en Carlos Paz. Estoy soltera y disfrutando de eso y de mi presente laboral. ¡Suscríbete al canal!